El Fútbol de la República El Fútbol procede del Rayo Vallecano, aunque esta temporada ha estado cedido hasta ahora en el Elche y bueno, ante la situación que él estaba allí, que no estaba disfrutando de minutos y la inesperada lesión de Vitolo nos ha hecho tomar la decisión de buscar un recambio de garantía. Sí, mucha gente se pregunta lo mismo, pero esto es fútbol. Yo creo que los entrenadores eligen a los jugadores y no me ha tocado y por eso no me he venido abajo. Voy a intentar estar aquí, ayudar y demostrar que soy otra vez un futbolista y eso es lo que quiero. Sentirme otra vez futbolista, ayudar a la Unión Deportiva de Las Palmas y sobre todo intentar tener minutos y demostrar al míster que quiero ayudar al grupo. Y sobre todo darle muchísimas las gracias a la Unión Deportiva por esta oportunidad que me da, porque estar parado durante tanto tiempo sin jugar y que me hayan traído, pues tengo que demostrarles que no se han equivocado y sobre todo demostrarle a todo el mundo que vuelva a ser futbolista. No, la verdad es que no me lo pensé. Dije que era el equipo donde quería venir, tenía otras cosas, pero nada más que escuché la Unión Deportiva, quise venir aquí y así fue.